No quedarme, quedo con el seco, sin esperanza, sin esperanza, salves contigo todo, porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y llope y llope, tú me lo dices, que caiga en la vivienda, arriba de tu espada. Yo soy la aventura, y tú la realidad, y tú la verdura, yo soy la libertad, y tú la esperanza, la vida que me das, y no me alcanza, no me alcanza, hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, la hacemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor, Y hoy es el que Dios, yo soy la aventura, y tú la realidad, tú la verdura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das, Y no me alcanza, no me alcanza la herida mía Hagamos el amor con alegría Tracemos de vivir con fantasía Juguemos sin demotio y es el día nuestro día Que época, ¿se acuerdan? Más allá del chiste, el doble sentido El aplauso para Sergio Deniz Que se va a recomendar Que época Muchos de los que estamos esta noche aquí Venimos de otra época No hay un Y no desiste Esta noche sin fascinación Que ya no aguanto Lo que está conmigo en mi corazón Me cuida hasta tanto de los meses Y no lo puedo tabular En todos lados te apareces Como ilusión en mi vida Te quiero, te quiero, se lo hace mi pecho Es el gran amor que me has hecho Latido, 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 latido Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que un amigo El aplauso para todos Amos mis queridos A los que están en mi vida A los que están en mi vida Felicidades Eso les va a tu vida A los que están en mi vida El aplauso bien fuerte Señoras y señores Se viene alguien maravilloso De otra, 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 otra Otra, 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 otra Muchas gracias La verdad Muchas gracias Muchas gracias La verdad que es una...